Buenos días señores y señores y bienvenidos a el nuevo build que tengo para este nuevo NG o Sueño del Sabio que han añadido con el segundo DLC. Han añadido varias cosas y eso hace también que cambien y se modifiquen los builds para hacer más daño. Y una de las cosas que han hecho es meter 150 niveles más esta vez, en lugar de 100 han metido 150 niveles. No he acabado ni de churro a ponerlo en 550, quizá lo haga, quizá llegue dentro de X meses, no he tenido tiempo y además ahora sale la PS5 con Demons, con Valhalla y la Xbox y estoy metido en otras cosas más que esto. Ya os lo avisé, pero sí que me he conficiado un build que aunque se puede mejorar, pues ya os diré dónde se puede mejorar o que cada uno lo haga luego modificado como quiera. Lo primero, no he metido, como sigo con la vara, no he metido los niveles más que en magia. He añadido hasta ahora los 70 niveles, los 71 nuevos en magia y uno en valor. Sí que ahora con este nuevo NG se puede subir las stats más de 99. Poco sacrilegio, pero bueno, se pueden subir las stats más de 99. La magia y el valor, que son las que tengo más altas, son las que dan a mi vara en A menos y A menos, da más daño. Y estoy subiéndolas, sin más, no he modificado de momento nada del build. Entonces, ¿qué otras novedades trae? Aparte de unos puños, que es un nuevo arma que va muy bien, lo uso de mucha gente y la verdad es que me gusta, aunque yo no la estoy usando, pero me gusta verla jugar porque está muy bien ese nuevo arma. Ha llegado un nuevo tier, que es el tier etéreo, el nuevo tier de equipo, que es este naranja que veis por encima del verde divino, pero con una diferencia, de momento por lo menos, no sé en el siguiente NG, y es que no se puede forjar, con lo cual hay que farmearlo. Y eso dificulta bastante el hacerse los builds, bastante más que antes, bastante más que antes. Y ahora os voy a explicar el build nuevo, que la verdad es que es una modificación trasladada al tier etéreo de aquel Benzaiten que tenía con la ingenuidad del táctico, y es el mismo en realidad. Es el mismo, no he modificado nada porque, bueno, he ido quitando la importancia que tenía el veneno para meter otras cosas, pero vamos, prácticamente es el mismo build. Me está funcionando muy bien, se podría mejorar, ya os digo, pues subiendo hasta 550 de nivel, y luego también con algún perk que no he logrado encontrar accesorios con el perk que yo me gustaba completamente, que es muy difícil, y ya os diré dónde. Pero vamos a empezar hablando de ello. Esto se basa, ahora en lugar de Benzaiten, en dádivas nuevas, han aparecido, evidentemente, dádivas nuevas, y han aparecido perks nuevos en el equipo más potentes. Entonces, la dádiva que estoy usando ahora es Susano. He cogido y he cambiado todo lo que era de Benzaiten por Susano. Susano también tiene versatilidad. También tiene versatilidad. Tiene salud, daño recibido cuando tienes el equipo a 6 o 7 elementos, recuperación de Ki, daño recibido a menos 6, más Ki, aumento de defensa al purificar, y versatilidad. Versatilidad, que es lo que nos interesa. Ya sabéis que versatilidad, si no habéis visto el anterior vídeo lo veis, versatilidad es un aumento de daño que se produce al meter seguidas diferentes habilidades activas. Tienen que ser diferentes, si no, no cuenta. Verás un buffo que aparece en tu pantalla superior izquierda que se va aumentando hasta 9, y dura 45 segundos cada buffo, más o menos. Así que metes 8, cuando se acaba metes 9, y así vas teniendo buffos altos casi el 40-50% más de daño. Benzaiten hacía lo mismo, y yo lo he sustituido ahora por Susano. Entonces, el otro conjunto de equipo al que he unido a Susano es el mismo que tenía antes, que lo único que he hecho es pasarlo de verde a etéreo usando transferencias de rareza. Hay equipo que te viene con transferencia de rareza, entonces he cogido las piezas que ya tenía, las he fusionado y he cambiado la rareza a la nueva, para que suban también un poco más en sus stats. Entonces, ¿cuál es la ingenuidad del táctico? La ingenuidad del táctico la he pasado, todo lo que tengo de ahí lo he pasado a etéreo, y ya está. Por ejemplo, este. Esta la uso para que cuente, para el set, y no la uso para otra cosa, y ahí la tenéis, la ingenuidad del táctico. Pero todo está pasado a etéreo como estáis viendo. Por tanto, el primer buffo es versatilidad. El segundo buffo que uso es, evidentemente, el de meter pureza al enemigo. Es que además, me parece muy importante meter pureza ahora, más importante todavía que en el sueño del demonio, porque los buffos de los enemigos endemoniados, los que están de color granate, todavía son más bestias. A ver si os lo enseño. A ver, si os acordáis, en la maldición demoníaca del anterior sueño, los enemigos tenían mayor velocidad de movimiento, los humanos consumían, enemigo humano consumía menos ki al atacar, y el enemigo yokai recibía menos daño de ki. Pero es que ahora, los que están malditos en el sueño del sabio, aparte de todo eso, recuperan salud al causar daño, tienen mayor velocidad de movimiento, y mayor daño de ki hacen. Entonces, hay varias maneras de anularle esta maldición, pero una de ellas, muy buena, es metiéndoles purificación. Entonces, de ahí viene el usar la vara de pureza. Entonces, este es el segundo buffo. Les meto pureza, quitándoles los buffos a estos enemigos, pero en general a todos los enemigos, les quito pureza, quitándoles el buffo mientras dure la pureza, y además les hago más daño de pureza. ¿Cómo les hago más daño de pureza? Pues porque aquí tengo build up, también meto build up, porque así les meto pureza muy rápido. Acumulación, el build up, que es lo que le sube, lo rápido que le sube el purificado, hasta que le meto ya el estado de purificado, pues un 12,9%. Sigo haciendo daño físico contra enemigo sin ki, que es una de las cosas que me gusta, y contra enemigo purificado, daño 19,5%. ¿Qué pasa? Que aquí en la Magatama Yasakani, tengo el build up más 12,5, tengo, más 12,9, perdón. Tengo el daño físico contra enemigo sin ki, pero no tengo el daño contra enemigo purificado. Es una pena, porque ahí metería más daño todavía, pero encontrar una Yasakani que tenga esas tres perks es un poco difícil, y encima de la... usando la dádiva de susano, que es la que yo estoy usando. O sea, bastante hecho con encontrar una de susano, con acumulación de purificado y daño contra enemigo sin ki. Así que ya estáis viendo un poco los tres bufos que yo tengo, porque el estratega legendario tiene daño contra enemigo, contra físico, o sea, daño físico de ki del 20%, más daño físico normal del 6%, más una cosa súper importante que es el sensor de enemigos. Me encanta, por eso no lo he querido cambiar. Entonces, primer bufo, meterles las diferentes habilidades para cargar la versatilidad. Segundo bufo, meterles purificado para quitarles bufos y hacerles más daño una vez están purificados. Tercer bufo, quitarles el ki rápido porque este build hace más daño de ki, y entonces... Más daño contra el ki, quiero decir. Y entonces, una vez están con el ki quitado, les hago casi el 40% más de daño. En cuanto a pergamino, tengo uno que me gusta bastante. Podéis cambiar lo que queráis. Yo he usado varios a lo largo de este build, pero este es el que estoy usando ahora. Daño de ki de habilidad activa más 10,1. Estoy metiendo bastantes habilidades activas por meter versatilidad y entonces, pues daño de ki más. Esto, que es muy interesante, este es un nuevo perk, prolongar anulación de maldiciones. Cuando le quito las maldiciones metiéndoles purificado, dura un 33% más de tiempo, un tercio más de tiempo el estado purificado en los enemigos. Así que los tengo sin bufos un tercio más de tiempo. Me gusta. Esto es donde el remate, que aumenta el daño que infliges a los que están exhaustos, o al apresar o al hacer el golpe final. En proporción a tu daño de ki. Y luego esto, que es un aumento de drop de equipo etéreo. Lo cual viene genial. Vamos a ver, volvemos. A esto, ¿qué le añadimos? Le añadimos el espíritu o O. El espíritu de O es un espíritu que va en conjunción con el daño de purificado, al que hago daño físico contra el amigo purificado 10% más, y acumulación de purificado un 8%, que es el build up. ¿Y qué tipo de núcleos de alma yokai meto? Pues primero, meto Kasha por la recuperación de vida, más que todo. Y ya os lo explicaré luego, lo de la recuperación de vida aparte. Después meto Nupepo por el bufo. Y meto el núcleo de alma de tigre blanco, efectivamente, por lo mismo. Por purificado a enemigo B+, purificación de ánima, y por acumulación, el build up, ya os lo he explicado, un 11% más. Como segundo de los espíritus, el secundario, el que tengo secundario, es el que vais a ver ahora. El segundo solo os aporta una habilidad cuando no lo tenéis equipado como primario, y es la que tiene esa especie de zorrito marcado, la que tenéis en blanco resaltado. Y este tiene recuperación de salud por absorción de anrita, cosa que me viene muy bien, y por eso lo uso como secundario. Y es que aquí, y esto es también un cambio importante en el build, y es que aquí, en este sueño ya, incluso también en el anterior, pero yo iba más tanque, pero en este ya necesitáis meter habilidades de autorecuperación de vida, de recuperación de vida. Y yo principalmente tengo en el arma recuperación de vida, cosa que no tenía antes en Benzaiten, pero tengo ahora en el arma recuperación de salud por ataque cuerpo a cuerpo, pero luego tengo en varias piezas recuperación de salud y en espíritus por absorción de anrita. Entonces, ahora os explicaré cómo funciona esto. Voy a ir enseñándoos las habilidades, que aún no os las he enseñado. Esto, que imbuye pureza, daño de ki de habilidad activa, ruptura más potente y ruptura por ataque fuerte. Más bonificación de ataque, lo clásico. El mosquete, poned lo que queráis, poned lo que queráis, que esto es ya al gusto. Luego, aquí, tengo más ki por indicador de anrita, daño elemental al protegerte menos, magia, omnio, ataque y salud, clásico. Aquí, recuperación de salud otra vez por absorción de anrita, daño elemental recibido menor, daño de habilidad activa, siempre que se puede, porque yo uso mucho de habilidad activa, ataque, salud y magia, omnio ilimitada. En los guanteletes, daño de arco eran obligados estos guanteletes, velocidad en carrera y luego tengo potencia de magia, omnio, ataque otra vez, daño de habilidad activa otra vez y daño físico de ki, siendo de susano, claro. En estrategia, en lo que es los pantalones, tengo consumo de ki al esquivar menos, velocidad, pero sobre todo daño de habilidad activa, salud de ataque. Y aquí, tenacidad, ponedla en una pieza por lo menos, la tenacidad, porque hace que no os muráis cuando estáis ardiendo o cuando tenéis un daño recurrente. Si no, podéis moriros, y de esta manera no os morís. Consumo de ki al esquivar, daño de habilidad activa, salud de ataque, lo clásico. En el abanico, ya os he explicado el purificado y el enemigo sin ki, pero también tengo bonificación de defensa con magia B, daño físico contra enemigo purificado, ya os lo he explicado, pero luego tengo recuperación de ki con crítico más 5. Y recuperación más rápida también, después de que te quedas sin ki. Y en la IASACANI, de lo que no os haya contado, tengo, otra vez, recuperación de salud por absorción de ANRITA, menos duración, un cuarto de, menos de duración de estados alterados, y carga del indicador de ANRITA un 11,6 más rápido. Este ya os lo he comentado, y también os he comentado un poco que tenían los núcleos. Principalmente, este que también sirve para curar, tiene recuperación de salud al tirar la destreza, al lanzarles caixa, recupero salud a menos, bastante. Así que es una de las maneras que tengo que cuando estoy pillado, le tiro caixa, le hago daño y encima a la vez estoy recuperando salud. Pero toda esta recuperación de salud por absorción de ANRITA se une a este talismán, que dura muchísimo este talismán y es un talismán de extracción. Estos objetos mágicos te permiten robar ANRITA de los enemigos a los que golpees. Así que cuando vas golpeando, le sacas ANRITA y esa ANRITA te cura porque tienes curación por absorción de ANRITA. Porque la absorbes, la que les extraes a los enemigos al golpear. Y este es el que en conjunción con lo otro, con la curación, hace que puedas seguir atacando aunque te den un golpe y vas recuperando a la vez que atacas. Y así no cortas el ataque y te tienes que ir y curarte y encima no consumes casi ningún talismán. Perdón, elixir. Por lo demás, en cuanto a equipo, lo clásico. El de pereza, el de cambio rápido que es para protegerte si te matan, que te resucita. El de barrera para recuperar más ki. Después tengo plumas de garza ígnea, suelo llevar porque siempre hay alguno de estos blobs de agua que si no les tiras fuego son duros de matar pero con fuego se deshacen. El talismán de extracción del que os he hablado dura bastante, ya os digo. Este polvo de escalar abajo me lo oído es la bomba de veneno. Sigo envenenando algún enemigo de vez en cuando porque tengo el casco de serpiente todavía puesto y hago un 12% más con el de daño a enemigo envenenado. Pero también por envenenarlos, esto sin más, antídoto para curarme. Del veneno propio que me meten. Rebeo hierbas por si acaso. Por eso llevo el cepillo sagrado y la caja shinobi para aumentar tanto el ninjutsu como la magia omnio si estoy mucho rato usando y no he llegado al siguiente santuario y agua sagrada clásico. Entonces, ya os he dicho, se puede mejorar esto de muchas maneras. Este build es el build que tengo yo, pero ya os digo que esto se puede cambiar. De muchas maneras se puede mejorar, de muchas maneras se puede combinar Susano con muchas otras dádivas. Y de hecho, os quería hablar porque si algo ha salido de entre las dádivas, dádivas, perdón, nuevas, son dádivas especializadas en daño elemental. Las hay tanto de fuego como eléctrico como de agua. Por ejemplo, para que veáis los pers que tiene la de agua, este abanico es de la dádiva de Owatatsumi, que es la especializada en daño de saturación, es decir, de agua. Ya veis que acumula saturación, o sea, el daño para enemigo saturado, hace más daño a enemigo saturado, todavía más daño y daño de agua mientras estás metiendo 30%. O sea, muy especializadas, son todas parecidas. Pero también ha salido una que es una especializada en... no hay una muy especializada en purificado, es una pena. Porque hay una que sí que tiene algo de purificado, pero no es una dádiva y no me gusta mucho. Pero sí que hay una especializada en... que es Magatsui, esta que os enseño aquí, especializada en corrupción. Entonces, lo que haces, y ha aparecido un perk a la vez en este sueño del sabio, en los elementos, que se puede poner que es acumulación de corrupción mucho más rápida. Y lo que consigues, he visto que bastante gente usa, la de Susano, pero en lugar, como yo, con purificación, con corrupción. Ya os la enseñaré y es la que estoy preparando, pero si no la consigo preparar y usarla, pues no os la enseñaré. Pero si lo consigo, me falta el arma, ya os la enseñaré porque también mete bastante. Y entonces esta se basaría en usar Magatsui, en lugar Susano con Magatsui, y aumentar en los... o sea, meter perks en los accesorios de mucho aumento de conciencia. Para que el arma, una vez tiene conciencia o una vez está en vigilia, meta 20% más de daño, que es el séptimo perk de este conjunto de dádiva. Daño físico, arma en vigilia más 20%. He visto gente que tiene 300 y pico por cien de build-up de conciencia, con lo cual el arma cada dos golpes está ya en vigilia y tiene el bufo del 20%. Funciona bastante bien, funciona bastante bien, pero yo estoy recopilando, digamos, equipo de Magatsui y lo que me falta es precisamente la vara. Tengo esta que si consigo un arma con transferencia de dádiva a Magatsui, ya estaría, ya la tendría, porque la tengo preparada ya la vara de corrupción. Pero, 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 casi va a ser más fácil que consiga una vara de corrupción de Magatsui y ya la prepare que esto. Y lo que me falta es la, ya os digo, la vara. Me falta la vara. Sí que tengo puños de Magatsui, que también podría, si me cabreo, pues ya para usarlos, pues hacer, en vez de con la vara, cambiar el build y hacer con puños. Sí que tengo puños de Magatsui, con daño contra enemigo corrompido. Entonces tendría que cambiar el build de purificado, ya sabéis, ha corrompido con, en estos accesorios, el build up de, 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 de conciencia del arma. Ahora, si puedo y si la consigo y si veo que funciona y va bien, os haré otro vídeo con esa, con esa build. Pero de momento nos quedamos con esta build que mete versatilidad, mete daño de ki bastante para quitarle el ki al enemigo cuanto antes. Una vez le hemos quitado el ki, tenemos casi un 40% de daño contra enemigo sin ki y además le metemos purificación para quitarle los buffos y daño a enemigo purificado. Esa es la base, además de la autocuración por extracción de Anrita, ya os lo he explicado cómo va, y esa es la base de mi build. ¿Cómo se puede mejorar? Este, eh. No el que hagáis vosotros, que podéis hacer con cualquier cosa, pero basándonos un poco en esta idea. Pero este, ¿cómo se puede mejorar? Pues, ya os digo, con mejores perks en las habilidades, en los accesorios, sobre todo esa Magata Bayasakani, y luego va subiendo de daño al subir de nivel. Porque estoy metiendo magia y valor, así que cuando esté a 550 hará máximo daño. Hará máximo daño. Y nada más, esto ha sido y ahora os lo presentaré un poquito en acción. Bien, vamos a mostrar un poco cómo se maneja el build con Ola de Terror, que es una misión larga y bastante buena, en la que hay enemigos de todo tipo, hay también enemigos que son malditos y tres bosses. Lo primero, nos chetamos el pergamino de cambio rápido para resucitar, el de recuperar ki a toda velocidad y también el de extraer Anrita. Entonces, empezamos con estos metiendo diferentes habilidades para cargar el buffo de versatilidad. Ya tenemos tres, es la de todos los iconos de arriba a la izquierda, que tenemos cuatro, es el que tiene una espada con un número. El nivel del buffo hasta nueve lo marca el numerito. Hemos metido ya seis, hemos matado a estos dos y hemos metido seis. Ya os digo que esto, cuando ya tienes un poco de costumbre, vas metiendo casi sin querer los buffos, el buffo, vamos, vas aumentándole de nivel al buffo casi sin querer. Aquí ya tenemos siete buffos, se pone, cuando ya está en siete y ocho, se pone rojito el icono, viene aquí uno de los malditos, le tiramos veneno. No tengo un poquito más de daño de veneno porque llevo el casco, no lo he dicho antes, pero bueno, llevo el casco de veneno del anterior build, que lo he pasado también a etéreo. Y entonces un poquito de daño de veneno meto. Aquí, quitar ki y después a saco. Vais a ver cómo me curo al extraer a amrita. La amrita, cómo viene hacia mí, son esos puntitos amarillos que vienen volando, ¿veis? Cómo le extraigo a amrita a los enemigos y me curo. Y la curación es esos números verde clarito. Esos verde casi fosforito, esos son los números de curación. Entonces, a lo largo de esta misión vais a ir viendo cómo, aunque golpean, podéis mantener la presión sin irte a curar porque vas cogiendo otra vez. Entonces, ahí le meto, le estoy intentando meter unas habilidades que golpeen por arriba porque así les quito los cuernos que les hace mucho daño de ki a los enemigos. Bien, nos volvemos a retocar los chetos, ahora viene otro enano. Y luego viene uno, un enano de estos grandes, un gaki gordo. Ahí, ya otra vez estoy recuperando chetos, ya se me ha ido, estamos a nivel 5 otra vez. Se me escapa para atrás, ahora lo engancho. Ahora va a morir. Me viene el grande, obviamente, para banquearme. Le meto, estamos en 6 bufos. Ya le he quitado el ki y ahora, ahí me he confundido, le quería hacer, le he hecho el counter tarde y por eso me la he tragado porque le iba a hacer la Dragon Dance y tardas en recuperarte cuando ves que va a hacer otra cosa. Bien, viene Gozuki, primer boss. A Gozuki le vamos a dar un poco de caña. Y estamos con bufo a nivel 7. Ya le hemos metido pureza a Gozuki, con lo cual a partir de ahora todos los posibles bufos que tenga desaparecen y además le vamos a hacer más daño. Tanto porque está como enemigo sin ki, porque no tiene ki ahora, y también porque estamos con el bufo a nivel 8 y además el tío purificado. Y le dura la pureza más, claro, porque tengo 33% más, ¿no? Teníamos de duración de la pureza. Todo el efecto de turificado. Ahora el problema es que viene este, este que encima me acaba de ralentizar, me ha pegado un zapping, un zappeado. Este viene precisamente a estorbar, a estorbar y a hacerte ganking y para que te mate Gozuki. Ya veis que voy a por él y casi Gozuki me funde, a ver si lo... Ya, nos quitamos a la mosca cojonera de encima y bueno, ya nos centramos en Gozuki. El problema es que tenía el bufo bastante alto y en el tiempo de olvidarme de Gozuki, pues se me han ido los bufos. Tanto el de ataque como los de defensa, así que me tengo que volver a tirar enseguida. Sobre todo el de extracción de Anrita, que es el que me cura. Que me lo he hecho ahora y me lo ha pillado echando y me da otro golpe. Bien, aquí sí que me curo. Creo que es la primera vez que me curo. Sí, tenía hasta ahora 9, que es la primera vez que me curo. Fijaos desde donde estamos ya. Aquí seguimos metiéndole, dos bufos. Tenemos tres bufos con el baile del dragón. Ahí la voy a counter. Otra vez sin ki, Gozuki. Le meto un poco con la habilidad. Veis todo lo que recupero de vida. Veis todo lo que recupero de vida y mantenemos la presión sobre Gozuki, que vamos allá. Y un poco es esto. Es todo el rato meter los bufos y cuando se van, volver a meter los bufos. Y luego quitarles el ki y entonces ya saco. Así es como se juega este. Pero ya os digo que yo creo que es conveniente a partir del sexto bufo meterlos tranquilamente. Séptimo, luego octavo, luego noveno. Porque así tienes bufo alto de daño más rato. Si llegas pronto a 9 y luego tienes que volver a subir desde 1, yo me parece más útil tener un bufo... Ahí le meto, le meto, le meto el counter, le meto la presa y estoy con bufo a tope. Aquí, bufo 9. Aquí sí que ya lo que dure el bufo y luego a empezar de cero otra vez. Así que estoy con máximo daño, le quito el ki y muere. Un pulsito para quitar eso. Y ahí viene otro maldito. Voy a intentar con él estas habilidades que pegan alto porque tiene la cabeza muy alta y es para quitarle los cuernos. Ahora, ahora lo consigo porque le quita mucho, mucho ki el quitarle los cuernos a los yokai. Y bueno, como hay alguna habilidad que va de arriba a abajo, pues es la que he intentado usar para quitar los cuernos. Ya le he quitado el ki. Fijaos todo lo que me he curado. Danza del dragón y se acabó. Cuidado con este de doble katana que... Menos mal que tiene poca vida porque tiene un peligro más que una piraña en un vídeo. Ya le he quitado el ki y nada, se acabó. Se acabó. Ya veis que el daño es bastante bueno. Viene Ryomen su cuna. Le tiro ralentizar y un poquito de veneno. Come bastante bien el veneno Ryomen. Me recupero bufos. Estoy con bufos nivel 3, ahora nivel 4. Nivel 5. Ya veis que no paro de meter bufos. Ahí viene la ambrita a curarme. Y ahí me he vuelto a curar. Otra vez. Le quito el ki. Prácticamente le he quitado todo el ki. Entro. Ya. Sin ki. Le machaco un poco. Y Dragon Dance. Vale. Me voy. Porque Dragon Dance no hay que abusar con ella. Ya os digo. A veces uno se emociona. Como ahora. Que no debería. Pero bueno. Sabía que tenía poco ki. Y que se lo iba a poder quitar. Y por eso lo he metido. Pero. Desde que tú sueltas el botón de Dragon Dance. Hasta que acaba Dragon Dance. Y la vuelves a manejar el personaje. A veces te comes. Y es el gran problema de este. De usar esta vara. Muchas de las habilidades de la vara. Consumen muchísima stamina. Y te la vacían. Y luego la recuperación. Pues es complicada. Y no vale. Y los pulsos. Valen sobre todo cuando estás golpeando normal. O sea con la vara. Pon, 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 pon. Pulso. Pon, pon, pon. Pero cuando estás enlazando habilidades. Yo. Es mejor acompañarse de algún pergamino de recuperación de vida. Perdón. De vida. De ki. Además del pulso. Claro. A ver si me entendéis. Que es más útil eso. Porque vas a vaciar el ki. Casi con las habilidades. Como esta. Ahora sigue. Ya. Esquivo. Y última. Se murió. Bueno. Y ya estamos con el último boss. Un boss que me la va a liar. Lo cual es que no he querido repetirla. Para que lo vierais y queda más bonito. Me la va a liar. En un momento que le estoy girando. Kasha me hace uno de los que no se pueden contrarrestar. Y estoy pillado en la animación de Kasha. Y me guanchotea. Pero bueno. No os preocupéis. Que luego hemos salido victoriosos. Y así queda más bonito. Más realista. Muy bien. Le hemos también envenenado. Ya. Pues porque se envenena muy bien este. Es uno de los bosses que mejor se envenena. De todos los que hay. Ahí le hemos quitado ya el ki. Entramos. Y empezamos a golpear. Con danza del dragón. Seguimos golpeando. Ahora ya ha recuperado ki. Hay que irse. Ve todo el rato que me he tirado. Por eso me ha golpeado aquí. Porque yo he soltado muy pronto. En cuanto he visto que se iba al mundo oscuro. He soltado el botón. Pero eso es el problema que tiene el dragón dance. Bueno. También te da muchas satisfacciones. Así que. No he comido por lo bebido. En este ataque. Es una pena. Porque este ataque. Si entras bien. Hacia adentro. Van las hachas por fuera. Circulares. Aquí. Aquí es cuando le voy a tirar caixa. Y entonces estoy pillado en la animación de tirarle caixa. Y me guanshotea con uno de los imbloqueables. Y aquí lo primero que hago. Es meterme el pergamino de otra vez. Y mientras me meto el pergamino. Me pilla con ese ataque. Y me vuelve a matar. Así que ahora me voy chetando. Pero no tengo pergaminos de resucitar. Por si acaso. Así que tengo ahí un objeto siempre. Para recuperar ninjutsus. Los estoy usando ahora. Y así recupero dos de pergamino de cambio rápido. Me lo he hecho otra vez. Y ya. Con todo recuperado de nuevo. Volvemos a jugar. Esto es lo que os decía. Si entráis dentro. En ese ataque con hachas circulares. Le podéis castigar. Y no os afectan las hachas. Bueno. Shibata aquí. Está cobrando. Al final. Le doy. Cargo la alza del dragón. Pero el tío ha cargado otra vez. Ha pasado al mundo. Y ahí. Ando justo esta anilla para esquivar. Ese es el problema de dragondance. Te deja con la estamina un poquito para allá. Pero bueno. Bueno. Ya veis que el build. Ya que estamos acabando. Ya veis que el build. Tiene un daño muy decente. Y sin haberlo. Todavía optimizado al 100%. De lo que se puede. Y luego también. Sabiendo que. Junto con Susano. Podéis vosotros. Si queréis acoplarle. Cualquiera de las otras dádivas. Y funcionar con ella. Perfectamente. Así que. Digamos que es modular. Yo he elegido hacerlo con pureza. Y con la misma. La del táctico. La ingeniería del táctico. Que ya la llevaba desde el anterior NG. Pero bueno. Pues vosotros podéis. Hacer lo que queráis. Bueno. Y así es un poco como se juega con el. He acabado con 6. Con el buffo de nivel 6. Así es un poco como se juega con este build. Estar todo el rato metiéndole habilidades. Y luego ya ahí. Bum, 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 bum. Quitándole el ki. Ya veis que le quitamos el ki. Les quitamos el ki. Muy rápido. A los enemigos. Y les quitamos los buffos también rápido. Y bueno. Espero que os haya gustado. Y nada. Hasta la próxima. Venga. Hasta luego. Hasta luego.